Vamos a ser camaroculta del pedo, del pedito canario, ¿vale? Vamos a llamar a las enfermeras diciéndoles que tenemos un gran problema, un problema de grasa, ¿vale? Venga. Hola, a ver si podías venir a buscar la bandeja, por favor. Sí, Ricardo, ahora vamos, ¿vale? Gracias, es que también tengo un dolorcito de barriga, a ver si puede venir un momento, por favor. ¿Dónde la barriga? Sí, a ver si se podría traer una pastilla o algo. Bueno, ahora mismo, ahora vamos, espérame dos segundos, ¿vale? Gracias, gracias. Hola. Hola. Muy buenas tardes, a ver si tenéis mucho frío. Le cayó mal, le cayó mal. A comir. ¿Tienes gases? Sí, la judía creo que fue. ¿Pero te estás haciendo caca? Sí, pero no es pa' ella. ¿Te estás cagando en el pantalón? ¿No te puedes levantar? Sí, pero no es pa' ella. Ahora vengo. No, no te vayas. No te vayas. No te vayas, no te vayas. Espérate, ahora vengo. No, no, por favor, espérate. Pero vamos a ver. ¿Ole fatal, ole fatal, ole fatal, eh? Espérate, tranquilo, tranquilo, espérate. ¿Ole fatal, por favor? Es que se está haciendo caca, que le ha sentado mal la juguera. ¡Bueno! ¡Uf, uf! ¡Ole fatal, eh! ¡Lleva a morir de aquí! ¡Bien, tú tranquila! ¡Vamos a llevar la comida! ¿Te has quedado mejor? ¿Te has cagado? ¿Nos pantalones? ¡Todo ha quedado! ¡Todo ha quedado! ¡Todo ha quedado! ¡Espera, bombita! ¡No llores, no llores! ¡No llores, no llores! Aquí no se puede estar, ¿eh? ¡Empañad, empañad! Por favor, que no aguanto más. ¡A ver! ¡A ver! ¡Otra vez, Dios! ¡Pero no me estás gastando una broma! ¡Uf, Dios! ¡A ver, ¿dónde está tu compañero? ¡Está ahí, el baño, el cabrón! ¡Ponte unos zapatos y salte, por favor! ¡Ponte las zapatillas y salte! ¡Pero lo debo solo aquí! ¡Llegamos! ¡Pero me estás causando! ¡Eso es una broma! ¡Sí! ¡Es una inocentada! ¡Es una inocentada! ¡No! ¡Qué cabrón, Stephanie! ¡Pero no me! ¡Eso es una inocentada! ¡Inocente! ¡Inocente, inocente! ¡Qué cojito! ¡Qué cojito! ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno! ¡Bueno, mami! ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Rudy Ruimán de estos colonias! ¡Increíble! ¡El peito canario! ¡El peito canario! ¡Triunfo!